¡Ey, Whis! Eres un experto cuando se trata de pelear. ¡Hola! Soy Goku. Los verdaderos Saiyajines dan like antes de ver el video, se suscriben y activan la campanita de notificaciones. Atraviesen sus filas, abracen la muerte. ¡Oh! 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 ¡Ey, Whis! Eres un experto cuando se trata de pelear. ¡Aplasten sus huesos! ¡Ahora estoy! ¡Aplasten sus huesos! ¡Los vivos desaparecerán! ¡Aplasten sus huesos! ¡Dónde está! ¡Aplasten sus huesos! ¡Aplasten sus huesos! ¡Vegeta! ¡Hagamos el Sanso Ken! ¿Quieres hacer el Sanso Ken? ¡Ya vengo! ¡Gakaroto! ¡Hagamos la fusión ahora! ¡Vamos a fusionarnos a Comodernica! ¡No te preocupes! ¡Nosotros no podemos perder! ¡Además pertenecemos a la familia guerrera de los Saiyajin, Vegeta! ¡No! 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 Yo no soy ni Goku ni Vegeta ¡Yo soy el encargado de acabar contigo! ¡Ahhh! ¡Se aproxima la sombra! ¡La guerra es eterna! ¡Adelante! ¡Gracias! 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 ¡Mucho mejor! ¡Ahora gore la sangre! ¡Es bien golizo! ¿Podría golpearme de nuevo? ¡Aún no meートone por lo que ыste fue por nuevo! Sus almas ruegan que las libere Estoy más allá de la muerte Nos quedamos buenas, que nos traemos tantos amores a nuestras expresiones Si quieres causar daño, solo observa y enfrente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para ser sincero, yo tampoco estoy muy satisfecho. Porque sigo esperando una verdadera pelea entre dioses. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si no me equivoco, Vegeta está haciendo un exorbitante intento por conseguir el famoso Ultra Instinct ¿Qué poder tan destructivo tiene? Me doy cuenta que Vegeta incrementó mucho sus poderes ¿Qué pasa? No luces al espejo ¡Grandioso! ¡Continúo así! ¡Cacaroto! Solo en mis sueños pelearía contra ti en un lugar como este La verdad me emociona mucho esta pelea Se te olvida que siempre estoy listo ¡Ya! ¡Hazlo, Cacaroto! ¡Y no quiso limitarme! ¿Cómo, Vegeta? ¿Has estado aquí por varios meses y no has tenido oportunidad de pelear contra el Sr. Whis? Hoy le haré un pequeño cambio a su entrenamiento ¡Es un aquí gigantesco! ¡No creo que sea! Buscaré a ese dios Super Saiyají Será interesante Y ahora, Vegeta, hay que continuar con el entrenamiento Seguramente sabe algo Seguramente sabe algo Eso sí que es emocionante ¡Aquí, tío! Pero si ha hecho unas cuantas series de entrenamiento Decían repeticiones Sí Pero fue muy diferente a mí Ese poder lo obtuvo el Sol Los otros también ¡Qué sospechoso! Más vale que me estés pensando en convertirte en el sucesor del dios de la destrucción ¡No te vichas! ¡No te vijas! ¡No te vijas! ¡Plás naar la destrucción ¡No te vijas?! ¡No te vijas! ¡No te vijas! ¡Para de este lugar! ¡No te vijas! ¡No te vijas! ¡Qué poder que destructivo viene! Y eso no te dejo utilizar toda tu capacidad durante los momentos claros. Necesito que busques cualquier oportunidad presente para que te larga. No creas que por haberme golpeado puedes lucirte. Me doy cuenta que Vegeta incremento mucho sus poderes. Dos Politics Se supone que de vez, la destrucción era muy heavy. Se supone que el personaje llega a todos grupos. Si han esperado en ganancias, concealed de gracia. Sí ha hijo que prefón este back. Te desita hasta a deduzir. ¡Lo divertido va a comenzar! Ahora ven y enfrentame. ¡Ya veo! ¡Entonces demostraré nuestras habilidades! Ahora viene la destrucción. ¡El gran ataque! ¡Inclarar! ¡Inclarar! Parece que finalmente te das cuenta del enorme poder de Dilsa Destructor. ¡Valió la pena esperar con tanta paciencia! La fusión con estos astillos no es algo tan normal como tú crees. ¡Vaya! Tienes unos poderes que son capaces de destruir esta galaxia. Lo que quiero es que me ataques con todos esos poderes. Esperaba ver algo más interesante, ¡pero es inútil! ¡Vaya! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Te atrapa esto! Si unimos nuestros poderes Nacerá un guerrero con habilidades jamás comparadas No hay tiempo que perder ¡Prepárate Majin Bu! ¡Al final! ¡Tú serás el que fracase! ¿Por qué no te vas de este planeta? ¡Prepárate! 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 Tienes mucha habilidad, eres un fracasado. ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¿Entiendes? Tú nunca me podrás ganar. ¡Prepárate! Esto me parece digamos nuestro poder al máximo. ¡No! Tiene vida la vida. Tú nunca me podrás ganar. ¡Prepárate! 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 Y eso es todo amigos, espero que les haya gustado la animación, ahora si sin más creaciones estamos ya en la sección de los saludos, ya saben si quieren participar en esta sección lo único que tienen que hacer es dejar su comentario aquí abajito, ya saben pues en la cajita de comentarios muchachos. Ahora si sin más creaciones nos vamos a la sección de los saludos, enviamos saludos para el apachito divino, saludos especiales para el apachito divino muchachos, le damos acá su corazón y su like a ese papu, saludos especiales para el gran Goku Teorías DBS, saludos para el gran Goku Teorías DBS muchachos, vamonos con el Isaac, saludos para el Isaac, le damos su corazón y su like a ese papu, para Lucio Becerril también saludos especiales, para Iván Sánchez también excelente, vamonos con Rodri. MNZ, saludos especiales para Rodri MNZ muchachos saludos, vamonos con Héctor Valenzuela, no Héctor Venezuela muchachos, dice Daruma, ok, no va a salir del reino, excelente, nos vamos con Ezequiel Núñez, saludos especiales para Ezequiel Núñez, ok, Núñez, ok, vamonos con Yolina Marín, dice, ok, cuántos capítulos va a tener la teoría, excelente, la teoría va a tener muchos capítulos muchachos, vamonos con Fernanay Valencia, saludos especiales para Fernanay Valencia, Ros Melvera, Fernando Figueroa, Esquiel Núñez nuevamente, Alfredo Velarde, Jamie Rafael Moreno Silva, saludos especiales para Jamie Rafael, Benigno Valdez, Gerardo en Segovia, Kevin Susuyul, Edgar Franco, Beatriz Lara, Manuel Orejuela Rivera, y Sandro Barón. Bueno muchachos, eso sería todo de momento, enviamos saludos a todos muchachos, a todos, a toditos, ok, bueno muchachos, creo que sería todo de momento, y bueno, pues ya saben, ¿no? Ahora sí muchachos, sin más relaciones, nos vamos directo a las teorías e hipótesis de fans, ya saben, si quieren participar en esta sección, lo único que tienen que hacer es dejar su teoría y su hipótesis aquí abajo en la cajita de comentarios, de esa manera todos podremos participar, todos muchachos, ahora sí, sin más relaciones, nos vamos directo a las teorías e hipótesis de fans. Antes de irnos con las hipótesis y avances, lo primero que tenemos que hacer es dar un pequeño repaso a lo ocurrido en el capítulo anterior, comencemos. El capítulo empieza con Daruma humillando a Nairi, de una y mil maneras, Nairi se pone a pelear en serio, pero ni siquiera con esto es capaz de darle batalla al gran Daruma, justo en eso Kitana se percata de que el trono del rey le está aumentando la resistencia física a Daruma, y con una sola bola de viento destruye el trono del rey, nadie se había percatado, ni siquiera la suprema, debido a que todos estaban muy concentrados y embobados por la pelea, la pelea continuaba, Nairi tomaba la ventaja, hasta que Daruma volvió a activar el trono del rey nuevamente, y la pelea se emparejó, aunque Daruma sufría un gran desgaste, debido a que activar el trono del rey dos veces consecutivas era demasiado desgaste para los usuarios, y en eso vemos muchachos que Nairi tomaba la ventaja, hasta que Saru le dice a Daruma que use sus llamas legendarias, de esta manera Daruma usa la llama monarca púrpura, luego de un choque de poderes, Daruma abraza a Nairi y le empieza a sofocar con sus llamas, de esta manera Nairi empieza a gritar, en eso vemos como Yu le dice a Kitana que se rinda, debido a que Daruma ya había humillado demasiado a Nairi, y finalmente Kitana se rinde, por petición de Yu Yagami, y finalmente vemos el encuentro más esperado muchachos, el encuentro entre Daruma contra Yu, finalmente la batalla empieza, en eso vemos como Daruma toma severa ventaja contra Yu, en eso vemos que las cosas se le voltean a Yu, ya que en el principio Yu parecía tener severa ventaja, pero poco a poco Daruma lo iba superando, finalmente vemos como Saru ayuda a Daruma a matar a Yu, aparentemente lo habían matado, pero justo en eso vemos que Yu reaparece nuevamente, en eso finalmente vemos como Yu Yagami saca su carta del triunfo, el cual es el martillo del cielo, finalmente Yu blande el martillo del cielo, en eso vemos como Yu empieza a hacer la danza inmortal, finalmente vemos como Daruma está en completa desventaja, incluso el mismo Daruma dice que si es que Yu termina de hacer la danza inmortal, él no podría resistir un ataque de esa magnitud, así que se va directamente donde Kitana y le empieza a estrangular, diciéndole que le devuelva su martillo, maldita ladrona, en eso vemos que Kitana sin más que hacer, libera el martillo de Daruma, el cual finalmente puede blandir su martillo Keiju, finalmente vemos que Yu termina la danza inmortal, y ataca con todo, Daruma con solamente un puño detiene el golpe del martillo del cielo de Yu Yagami, finalmente vemos como Daruma para este punto ya tiene el poder del martillo Keiju, de esta manera Yu se impresiona bastante, y en eso justo se le pasan los efectos de la píldora a Daruma, de esta manera vuelve a ser como era antes, en eso Daruma saca unas píldoras para seguir manteniendo la forma de Tian, sin embargo la Suprema se percata de esto y le quita las píldoras, finalmente vemos como la Suprema se siente bastante ofendida por todo, ya que dice que todo esto es una gran ofensa para ella, ya que han burlado y han traicionado las reglas del torneo, de esta manera la Suprema piensa destruir a la galaxia Maitian y Gautian, en eso vemos como la Suprema Amy la detiene, diciéndole que ese chico está bajo su tutela, de esta manera la batalla puede continuar, finalmente vemos como Daruma revela su verdadera forma, ante todos, Leviatán se emociona bastante, debido a que finalmente puede ver a Daruma, finalmente vemos muchachos como Daruma vuelve a opacar a Yuya Gami, el cual se ofiende bastante y le dice que sin su sangre de demonio Daruma no es nada, no se podría regenerar ni usar las técnicas demoníacas, en eso finalmente vemos como Daruma se ofiende bastante, y Saru también se ofiende, en eso se afanca el ojo púrpura, y también al mismo tiempo se abanca un brazo, y empieza a drenar toda su sangre demoníaca, de esta manera Daruma vuelve a la normalidad, y finalmente despierta dos ojos de la muerte, y de esta forma haciendo inclinar a todos, incluso a la Suprema que siente una gran presión por esos ojos, el capítulo termina con Daruma diciéndole a Yu, que no piensa vencerlo como el demonio púrpura, si no como el osado púrpura, y wow amigos tremendo capitulazo, sin duda alguna me gustó, me encantó como siempre el gran Kenny luciéndose con sus grandes sagas, ahora si, sin más relaciones, nos vamos directo a la hipótesis número 1, en la hipótesis número 1 que tenemos muchachos, finalmente tenemos el clímax del torneo, la final de la final, la batalla final entre Daruma y Yu, en esta batalla muchachos, finalmente vamos a ver quien gana o quien pierde, pero bueno muchachos, todos sabemos que Daruma tiene la ventaja, además de que en palabras del mismo Saru, le dice que el martillo Keiju, es superior al martillo del cielo, con estas palabras muchachos, pues Yu ya no tiene nada, absolutamente nada que hacer, frente a Daruma, Yu está completamente acabado, la única opción que tendría Yu, pues simplemente sería renunciar y escapar del torneo, nada más, porque no creo que tenga chance de vencer a Daruma, el cual ahora ha despertado dos ojos de la muerte, los cuales son capaces de someter incluso a la suprema, bueno no la somete al 100%, pero de alguna manera, como que le impulsa, como que le está, eh, Aguilar, Geara, para Henry, ¿no? Henry, Iván, para Arandia Bayron, muchachos, saludos especiales para el gran Arandia Bayron, que hace mucho tiempo que es esto, ¿no? Que no, no esto, no lo veo, pero bueno, ahí está, comentando de tiempo, Tony Gómez, Dani Andrade, y finalmente, pues no, para Dani Andrade, que es el último en comentar, bueno muchachos, enviamos saludos a todos muchachos, a todos, ahora sí pues, yo creo que ya, sin más creaciones, yo me despido, ya saben, denle like, suscríbanse, activen la campanita, para seguir traiendo más contenido de este tipo, ahora sí, sin más creaciones, ya me despido, desde aquí, 2025, les envía un fuerte abrazo a la distancia muchachos, para todos ustedes, y adiós, los quiero, bye. y Gracias por ver el video.